Hola chicos, espero que estén muy bien junto a su familia, seguir cuidándose. Esta semana les vamos a mandar un trabajo junto a la tía Camila para poder introducirnos ya a lo que es la suma y la resta de forma correcta y utilizando varias estrategias. Fíjate el objetivo que hice acá, aplicar distintas estrategias para sumar y restar correctamente. Pero antes de hacer eso, vamos a recordar algunas cosas, recordando también que la adición y las sustracciones ustedes hicieron un cartel con las acciones de cada una de estas dos operaciones. Para sumar y restar pueden existir muchas formas. De hecho, nosotros restamos de acuerdo a cómo nos decían en el colegio, los papás de nosotros restaban o sumaban de la forma que les enseñaron sus profesores, pero en el mundo existen muchas, muchas estrategias, porque las estrategias son caminos, son como métodos para poder hacer algo, para poder llegar a algún objetivo. En este caso, una de las cosas que vamos a recordar va a ser la descomposición. ¿Qué es la descomposición? Desarmar un número. En este caso, tenemos dos formas de descomponer un número. La primera que vamos a ver acá dice según su posición. El 72 tiene dos dígitos, tiene el 7 y tiene el 2, pero el 7 está en un lugar específico, en la decena, y el 2 en la unidad. Por lo tanto, se puede descomponer así, 7 decenas más 2 unidades. En la letra B hay un segundo número, ¿cuál es? El 16. Y el 16 se puede descomponer también porque el 1 está en la decena y el 6 en la unidad. También se puede descomponer, ¿te fijas? Y en la letra C hay un siguiente número que se lee 37. El 3 está en la decena y el 7 en la unidad. Hay una segunda forma de poder descomponer un número, desarmarlo, según su valor posicional. El primer número que aparece en la letra A, el 72. Para poder desarmarlo, ya tengo que saber cuánto vale ese 7 y cuánto vale el 2. Para que se lea 72, el 7 tiene que valer 70 y el 2, 2. ¿Se entiende? En la letra B tenemos el 16. Para que se lea así y de forma correcta, el 1 tiene que valer 10 y el 6, 6. Y en la letra C, ¿cómo se lee ese número? Bien, 37. Y para que se pueda leer 37, el 3 tiene que valer 30 y el 7, 7. 37. ¿Ya? Ahora vas a trabajar en tu cuaderno. ¿En qué cosa? En las actividades que yo te voy a proponer, que es descomponer números. Ahí tenemos el número, la posición y el valor posicional. ¿Ya? Yo hice el primer ejemplo, 35. El 3 está en la decena, el 5 en la unidad. Este 3 vale 30 y este 5 vale 5. Cópialo en tu cuaderno y hazlo junto a tu familia. ¿Ya? Después de ello, te vamos a colocar también aquí algunos desafíos que tú puedas hacer también junto a tu familia. ¿Ya? Recordando que este 33 se descompone en 30 más 3. El 26, 20 más 6. Y este número que es 52, 50 más 2. ¿Qué número estará oculto acá? En 10 más 9. Yo creo que ya lo sabes. Hazlo en tu cuaderno también. Una tercera forma de poder descomponer los números es usando los bloques multivase. Yo creo que estos los conociste el año pasado y el año antes pasado. Con la tía Daisy. Que son los recortables que aparecen al final de tu libro. ¿Ya? Fíjate acá. Una tableta grande. Perdón. Una barra grande de color rojo. ¿Ya? Se conoce como una decena. ¿Por qué? Porque vale 10. Y ese cubo pequeño celeste se conoce como unidad. Y vale, en este caso, vale 1. Fíjate la actividad que tenemos a continuación. En la número 1 tenemos una barra grande que valía 10. Y tenemos 5 cubos pequeños que valía cada uno 5. ¿Qué número será el que está acá? 10 más 5. 15. ¿Qué número va en la decena? 1. ¿Y qué número va en la unidad? 5. Una siguiente actividad. ¿Ya? Aquí tenemos que representar nosotros. Nosotros te vamos a dar el número. Y tú tienes que representarlo utilizando esta barrita. Y utilizando los cubos más pequeños. Cópiala en tu cuaderno. No es allá. Oye. Un abrazo muchachos. Que estén muy bien. Ya cualquier cosa que su papi, su mami me escriba a mi WhatsApp.